CREES QUE ME IMPORTAS COMO PORQUE HABLAMOS, COMO POR LO RAPIDO QUE FUE PARA DESCODIAR? PORQUE A VECES NO ESTOY, SI ESTOY, MÁS TIEMPO ESPERAR, TOMAR ALGO SE VALCO MEJOR QUE YO, SOBRE ESPERANDO, SOBRE ESPERANDO ÉL las ol känns, que, ESO QUE NO ESPERAR, TOD SieMPCERNON, SOBRE ESPERANDO Y AHÍ QUE YO VOY AL RomAR EstAS LOS SE TACULAR Y ahora con la sensualidad, estoy distraído para presentar, pensaba llamando, si solo a mi marido debo ser tío. Y cuánto tiempo esperar, tomar algo, no hay algo mejor que yo, estuve esperando, estuve esperando. Y ahora con la sensualidad, estoy distraído para presentar, pensaba llamando, si solo a mi marido debo ser tío. Y ahora con la sensualidad, estoy distraído para presentar, pensaba llamando, si solo a mi marido debo ser tío. Y ahora con la sensualidad, estoy distraído para presentar, pensaba llamando, si solo a mi marido debo ser tío. Y ahora con la sensualidad, estoy distraído para presentar, pensaba llamando, si solo a mi marido debo ser tío.